Te quiero mucho Melania Te permitiste darme un beso, pero tú no lo cumpliste Nada más piensa en eso, pero tú no lo cumpliste Nada más piensa en eso, te quiero mucho Melania No me agasta todo sufrir, pero si tú me desprecias De pena voy a morir Te quiero mucho Melania No me agasta todo sufrir, pero si tú me desprecias De pena voy a morir Cada día yo te miro, dos hermosas y una rosa Me enamoro más de ti, para ver tu cara preciosa Me enamoro más de ti, para ver tu cara preciosa Yo siempre lo que prometo, siempre te lo he cumplido Perdona de este día, que yo de ser tu marido Perdona de este día, que yo de ser tu marido Te quiero mucho Melania No me agasta todo sufrir, pero si tú me desprecias De pena voy a morir Te quiero mucho Melania No me agasta todo sufrir, pero si tú me desprecias De pena voy a morir No me agasta todo sufrir, pero si tú me desprecias ¡Está de golpe, Perito!